Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Este es el tercer video del curso de Blender que estamos dando en 3D for Everyone. Y como les había dicho en el video anterior, entonces dentro de esta pantalla que les va a aparecer cada vez que ustedes inician Blender, podrán acceder a los últimos trabajos que estuvieron haciendo. Y también tienen un botón, que me olvidé de nombrarles, que lo que les permite, si en el caso de que se les cuelgue Blender, tratar de recuperar la última sesión o el último dibujo. Vamos a elegir, por ejemplo, 3D Max como entorno de atajo de teclado. Y vamos a ver que cuando están trabajando con Blender, si ustedes quisieran guardar la escena, van a tener que venir a File, Save As. Se les va a abrir una ventana donde van a elegir en dónde quieren ustedes, qué disco quieren guardar el documento. O tienen acá mis documentos o el escritorio. Y acá van a poder poner el nombre del archivo que van a guardar. Vamos a ponerle prueba a este. Y como ven, la extensión es .blend. Hacen un clic en Save As.blend. Y lo salvan entonces en el formato típico de Blender. Es el formato donde no pierden nada de configuración. En el caso de que ustedes lo quieran abrir, van a poder ir a File, Open y abrir el último archivo que hayan guardado. O bien, pueden ir a File, Open Resen, y van a tener los últimos archivos con los cuales hayan trabajado. También tienen la posibilidad de recuperar una sesión si se les colgó o levantar un autosave. Autosave son los salvados que hace el programa en forma automática. Cada X cantidad de minutos para tratar de que ustedes, si se les cuelga la máquina, no pierdan todo lo que están haciendo. Si ustedes ya salvaron una vez el documento, y acá lo vemos que tiene un nombre, ahora el documento es prueba. Ustedes cuando necesiten hacer un cambio, o sea, o pasen una X cantidad de minutos, si ustedes están trabajando, no necesitan hacer un Save As, sino simplemente venir y colocar Save o Control S, que suele ser el atajo normal siempre para salvar incrementalmente. Entonces, los cambios que ustedes van haciendo en la escena. En el caso de que ustedes deseen importar o exportar desde Blender algún elemento, por ejemplo, desean traerse un modelado de otra aplicación, como si fuera 3D Max o de alguna otra aplicación 3D, ustedes pueden venir a File, y van a Import, y dentro de Import, ustedes tienen todas las opciones o todos los formatos que Blender les permite a ustedes importar. También pueden trabajar Blender junto con SketchUp. SketchUp permite guardar un trabajo como colada, con esta terminación. Pueden traer archivos de 3Studio, pueden tener de cualquier otra plataforma de Autodex. La mayoría de las plataformas de Autodex manejan directamente, mejor dicho, los archivos FBX. De la misma forma pueden exportar, si ustedes quieren exportar algo del modelado que ustedes hacen a otra plataforma, pueden venir a File, Export, y exportar en alguno de estos formatos, para después luego seguirlos trabajando en algún otro programa 3D. Cabe destacar que tanto importar como exportar es una cosa que ustedes tienen que utilizarla en el caso de que realmente la necesiten. Ustedes cuando están trabajando con Blender, siempre les conviene trabajar dentro de Blender con la extensión Blend, para no perder ninguna información ni nada de lo que están haciendo. El hecho de exportar o importar es simplemente cuando ustedes necesitan realmente traerse algo de otro programa a su archivo de Blender para seguir trabajando, o necesitan exportar algo de Blender a otra aplicación. Si no, manéjese siempre salvando y abriendo archivos propios de Blender, que es la mejor forma de evitar cualquier tipo de inconvenientes. Blender en esta versión permite trabajar con N polígonos, o sea, permite que ustedes trabajen con caras triangulares, con caras poligonales, o sea, con caras de cuatro vértices, o con caras de más de cuatro vértices. El tema siempre es el mismo con el tema del 3D, y es que no se aconseja que ustedes manejen más de cuatro vértices, o sea, no se aconseja, sobre todo si ustedes van a exportar lo que ustedes hagan dentro de Blender a otra plataforma 3D, el hecho de que ustedes tengan más de cuatro vértices en una cara. Porque muchos de estos otros programas, sí, no las manejan o tienen inconvenientes. Sobre todo cuando es destinado al tema de juegos. Cuando ustedes están trabajando para el área de juegos, los famosos games, se supone que los modelados que ustedes tienen que hacer, en lo posible, tienen que tener la menor cantidad de caras posible, para que el juego sea más veloz, fluya de forma más natural, y las caras no pueden estar comprendidas por más de cuatro vértices. O sea, no pueden ser caras de N polígonos, sí, tienen que ser de, como mucho, tres vértices o cuatro vértices, no más de cuatro vértices. Entonces, a pesar de que Blender soporta caras de más de cuatro vértices, al igual que, por ejemplo, 3D Max, que también soporta caras de más de cuatro vértices, no es lo aconsejable. Ustedes deberían tratar de evitar el hecho de manejar caras de más de cuatro vértices. Como les dije, Blender es compatible con SketchUp. Ustedes pueden tranquilamente modelar algo en SketchUp y traerlo a Blender, y seguirlo puliendo en Blender. Esto ya lo vamos a ver en su momento, pero quería que para todos los que estuvieron haciendo los cursos dentro del canal de SketchUp, sepan que Blender tiene compatibilidad con estos archivos y se pueden importar sin problema, y seguir trabajando aquí, o seguir modelando dentro de esta plataforma. Eso es todo por este tercer video. Nos vamos a ver entonces en el cuarto. Como siempre les digo, si pueden, por favor, dar un clic en me gustó, o hacer un comentario, se los voy a agradecer. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias.